Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a hablar del Mars 300 Pro Standard de Holy Land, un sistema HDMI de transmisión de video que también funciona perfectamente para hacer fotografías y que además de ser asequible, es realmente eficiente. ¡Bienvenidos! Cuando haces videos con tu cámara, es importante que entre tantas cosas estés pendiente primordialmente de dos. Una, del monitoreo del video, para lo que una pantalla abatible, si tu cámara lo tiene, es súper funcional. Y lo otro es el monitoreo del audio. Así es que una salida de audífonos en tu cámara también te va a proveer de mucha funcionalidad para saber si los niveles están correctos. Y sin importar si tus producciones son de un staff de uno o son un grupo de personas, ya sea un director creativo o sobre todo un cliente que exige ver el avance de su proyecto, seguramente pronto vas a descubrir que un monitor externo o un segundo monitor son sumamente funcionales para mantener las distracciones a distancia. Cuando llegue ese momento, es donde un dispositivo como el Mars 300 Pro de Holyland realmente empieza a brillar. Así es que cuando Holyland se puso en contacto conmigo para ofrecerme la oportunidad de probarlo y saber qué tal funcionaba, no dudé por un segundo decirles que sí. Pero empecemos con el unboxing para saber qué hay dentro de la caja. La caja contiene el kit estándar del producto, que tiene un precio de unos 450 dólares, más o menos en Amazon. Como es común, la caja trae los datos del producto y de la compañía que lo fabrica. Dentro, la documentación acostumbrada. La tarjeta de satisfacción del cliente con los datos de contacto en caso de que tengas algún problema. La guía de usuario que explica de forma general cómo echar a andar el producto. Y debajo, los dos dispositivos que forman parte del kit. Estos están fabricados en plástico, pero se sienten robustos y bien terminados. Además, tienen un peso que no excede los 136 gramos por dispositivo sin batería. Por cierto, las baterías no vienen incluidas, pero es algo que puedes solucionar con un par de baterías NPF de Sony o mejor todavía utilizando un cargador USB. El sistema transmite hasta 1080p a 60 cuadros por segundo. Suficiente para monitorear producciones medianas. Usa una frecuencia de 5 GHz con sus antenas internas. Hay otras versiones del kit que incluyen mayor alcance e incluso antenas externas. Trae un solo cable USB. Un cable extra no habría hecho daño, pero en caso que necesites otro cable USB, seguramente tendrás alguno encajonado. También trae un adaptador de montura para ponerlo de manera horizontal en la cámara. Los dispositivos tienen su rosca estándar para montarlos de manera vertical en un stand o un adaptador en la cámara. Su modo de trabajo en el papel es muy simple. Solamente conectas un transmisor a tu cámara vía el puerto HDMI, le pones una batería compatible y luego conectas el receptor también vía HDMI a tu monitor externo. Un televisor que tenga un puerto de entrada HDMI o incluso un proyector si así lo quisieras. Sincroniza los dos dispositivos en el mismo canal. Es importante que ambos estén en el mismo canal para que se puedan comunicar. Y en este caso, el Mars 300 Pro Standard de Holy Land se encarga de transmitir el video de tu cámara vía inalámbrico al receptor, ya sea que esté conectado en el monitor externo que mencioné antes o en cualquier dispositivo que permita reproducir HDMI. La versión del Mars 300 Pro debe el número 300 a la cantidad de pies que te funcionan con línea de vista. Es decir, que puedes poner el transmisor en un extremo y 300 pies a la distancia poner el receptor. Obviamente eso se puede ver afectado por factores externos que interrumpan la comunicación, pero en mis pruebas funcionó casi en los 300 pies sin problema alguno y es suficiente para trabajar ya sea en producciones medianas o de entrada o para mantener las distracciones separadas. Físicamente los dos dispositivos son muy parecidos, a excepción del indicador de transmisión y recepción, para que no te confundas. Ambos tienen un botón de encendido y apagado, una pantalla en donde puedes ver el canal en el que estás transmitiendo y las opciones del menú, que no son demasiadas, pero sí son muy intuitivas. Solo basta sacar los dos dispositivos de la caja, validar que está en el mismo canal y estás listo para transmitir. Otra diferencia es que el dispositivo de transmisión tiene una entrada HDMI que es la que vas a utilizar para conectar a tu cámara y tiene un puerto de loop out que puedes utilizar perfectamente para grabar el contenido que está saliendo de la cámara a un dispositivo de grabación externa. Mientras que el dispositivo de recepción tiene dos puertos HDMI de salidas. Así es que podrías conectar un monitor en un lado y conectar otro monitor para que sea visto por otro grupo de tu staff. Otra de las ventajas que tiene el Mars 300 Pro y una de las que a mí en lo personal me gustó muchísimo es que además de transmitir desde el dispositivo de transmisión a un dispositivo externo como lo tengo en este momento, puedo perfectamente utilizar un dispositivo móvil y con la aplicación de Mars que hace muchas cosas más, poder tener conectado hasta tres dispositivos a la vez. Es decir, mi iPhone, puedo tener un iPad, puedo tener incluso una tableta con Android, perfectamente mostrando el contenido de lo que está en este momento transmitiendo el dispositivo de transmisión. Así es que si no necesitas el dispositivo de recepción y solamente necesitas transmitir a tus dispositivos móviles, puedes perfectamente comprar el dispositivo de transmisión y no comprar el de recepción, pues Holyland también los vende por separado. Otro detalle importante es que ambos también pueden ser energizados vía USB-C. En caso de que prefieras no usar las baterías o usar por ejemplo un Power Bank USB como prefiero hacerlo yo. Es realmente agradable que los dispositivos nuevos, sin importar para que sean, tengan la posibilidad de ser cargados vía USB-C. Internamente el dispositivo tiene un abanico para disipar un poco el calor, algo que agradezco mucho sobre todo viviendo en la ciudad de Panamá donde hace muchísimo calor. Pero el dispositivo es súper silencioso aún cuando los abanicos se encienden. Algunas veces solamente te das cuenta que está encendido porque se muestra el icono del abanico en la pantalla del dispositivo. Después de utilizar por varias semanas el sistema de transmisión HDMI de video de Holyland, el Mars 300 Pro Standard, puedo decir que es ideal para situaciones como por ejemplo, hacer producciones de video donde requerimos transmitir de forma inalámbrica a un monitor externo, grabar también en paralelo o todavía mejor utilizar dispositivos móviles para monitorear el video. Incluso para fotógrafos es ideal para mostrar el avance de una sesión fotográfica cuando tenemos clientes en el estudio o clientes que quieren ver en tiempo real lo que estamos haciendo o incluso para capacitaciones. Tener cámaras externas para transmisiones en vivo. Es súper importante cuando hacemos live y queremos tener una transmisión externa y no tenemos conectividad con el dispositivo, podemos utilizar perfectamente el Holyland Mars 300 Pro para que esa información viaje de manera inalámbrica hasta nuestro hub de transmisión. E incluso podemos utilizar esa misma configuración para transmisiones en la que, por ejemplo en eventos o conferencias, queremos sacar contenidos de un dispositivo de reproducción de contenidos y mostrarlas en una pantalla que está muy distante del punto en donde estamos controlando la conferencia. ¡Hey! Eso fue todo en el video del Mars 300 Pro Standard de Holyland. Si es la primera vez que me visitas, recuerda darle like al video, activar la campanita después de haberte suscrito para que te avise cuando publico nuevos videos. Sígueme en redes, están apareciendo en este momento en pantalla y sobre todo recuerda dejarme tus comentarios abajo. Son súper importantes para mí. De momento nos vemos en el próximo video.